Dicho y hecho y en exclusiva con ustedes Mucha luz de alumbra Pero no alumbra, familia del dicho como están Yo soy Bianca de Sousa y el día de hoy me encuentro con Shaola Ponce Hey Shaola, como estas? Ay super contenta de estar aquí otra vez en el dicho Muy contenta la verdad Nosotros estamos más contentos de tenerte aquí Porque además el capítulo de hoy está Está cañón y toca temas bien importantes Sí, 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 muy actuales justamente Como para gente justamente de nuestra edad Que ahorita está, estos temas de verdad están súper, súper, súper actuales Oye yo quiero que me cuentes acerca de Araceli De tu personaje en el capítulo Ay siento que Araceli es una niña que está muy dañada Por todo lo que ha vivido, por la situación con sus padres Por todo está tan dañada Que busca como la atención en las redes sociales Entonces dice, esto es lo mío Y se agarra de ahí de como Tengo que tener seguidores, tengo que subir, tengo que hacer Todo para atención y para tener seguidores Y eso lo lleva a tener muchísimos problemas A causar malas decisiones Que no les vamos a contar Sí, ya todo mal Ya no me voy a decir más cosas Pero todo muy mal Y incluso a como alejar a su mejor amiga Todo mal O sea, de verdad Toma unas decisiones que yo digo Híjole Yo no lo haría Híjole Araceli De verdad que qué estás haciendo Oye y justamente yo te quería preguntar Araceli Es así, tú crees que sea por falta de atención de su familia Totalmente ¿Por qué crees que sea? Justamente por este problema que tienen sus papás Que están divorciados Y ninguno de los dos le está prestando atención O sea, están en su rollo cada uno de ellos Y la dejan ahí como Ah, ok Está así bajo Ok, está bien Fue el pete para allá Literalmente Y siento que eso Desde ahí empieza todo el problema Desde que ella no recibe esa atención No tiene como a nadie Que la proteja Que la cuide Que lo agente Nada, literalmente está sola Exacto Y menciona muchas veces en el capítulo Que su papá No te importa Al papá y a la mamá Te importa más el novio Como que Como tú dices La atención desviada Y hasta en alguna parte Llego a escuchar de mi madre Así literalmente De su boca Decir como que Ella no me quería Y así Entonces es un problema Totalmente familiar Que pues nadie ve O sea, solamente ella lo vive Y nada más Los demás ven como la otra parte de Araceli Que es todo lo que causa este problema Y eso que estabas comentando De que la mamá comentó Que quizá no la había deseado Pero claro que la mamá la quiere A veces decimos cosas Por el momento Y el El querer explotar un poquito Y no tiene nada que ver Con cómo nos sentimos de verdad Exacto Y además siento que La madre tiene este problema Como que De resentimiento hacia el padre Entonces está como Muy enfocada en ese problema Y no se da cuenta De cómo está afectando a su hija Y por ejemplo Otra cosa que quiero Resaltar de este capítulo Es que cuando Araceli Se ve en problemas O se siente como pues Presionada Porque no puede ser Bueno, no les voy a contar Bueno Pero Pero utiliza Algo muy privado Y muy secreto De su mejor amiga Para sobresalir Exacto Es lo que les digo Toma malas decisiones Con tal de O sea, de llamar la atención Y con tal de conseguir Lo que ella quiere Llega a afectar a otras personas O sea, su mejor amiga Incluso la traiciona Y sube algo Que no debería subir sobre ella Y no se arma todo un show Pero pues al final Reciben las consecuencias De todo esto Eso Y ahora ya Poniendo a Araceli Un poquito a un lado Y ya preguntándote Acerca de Shaula Por ejemplo Tú en redes Estás muy fuerte O sea, es algo que haces Es algo a lo que te dedicas ¿Cómo le haces para mantenerte Así, como que Con la meta Y como los pies en la tierra Y como saber diferenciar Ok, tengo tantos seguidores Pero también soy humano Y también No, no, no Es algo que de verdad Desde que yo era muy pequeña Me han involucrado en mi casa De mi mamá y mis papás Siempre han estado como para mí Diciéndome Recuerda O sea Jamás te hueles Porque no No, o sea De verdad que mis papás Siempre están como ahí Para decirme Recuerda de dónde estás O sea, recuerda quién eres Relájate, ¿no? Porque cuando era chiquita La verdad es que de repente decía Ay, que grabo algo Y no sé qué Y como que se me subía Y mi mamá me dice No, a ver Regrésate a donde estabas Porque no Entonces siento que Eso es O sea, desde casa Que te lo impulquen Que sepas que No por tener cierta cantidad De seguidores Eres más Eres menos No Un número no te define Como persona Créemelo Te lo aseguro Con todo mi corazón Simplemente O sea, yo ocupo mis redes Para expresar como Cosas que yo quiero Sacar Sí, sí, sí Y también para como No sé Como informar Así O sea, ocupo como Las redes sociales Para algo bueno O sea, o lo trato de hacer ¿Saben? Entonces sí Como que siempre me enfoco En que pues Los seguidores no te definen No te dicen quién eres Nada, nada, nada Entonces siempre Los pies en las tierras ¿No? Qué bonitas palabras Y muchas gracias Por dejarnos saber esto Porque yo creo que A todos los seguidores Que nos están viendo Y a toda la gente Que te sigue Que te quiere Van a poder decir como A veces A veces pensamos Que Inalcanzable No es No es humana Pero Aquí la tienen Común y corriente Como cualquiera uno de nosotros Muchas, muchas gracias Shaula Y yo también les quiero recordar A todos ustedes En casita Que por favor recuerden Sonreírle a la cámara Mentira A la vida Y no a la cámara Por favor familia Los quiero mucho Ay perdón Ya me estoy tragando el pelo Pero bueno Esto fue Ay me estoy Ahí podemos Este Cortarle Y bueno Ya que nos dijiste Tantas cosas Tan lindas A mí también me gustaría Recordarle a todos ustedes Allí en casita Que por favor Sonreanle a la vida Y no solo a las fotos Yo soy Bianca de Sousa Yo soy Shola Ponte Y esta fue una entrevista Para el café más famoso De México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!